supuestamente sin darse cuenta y a quererle robar la moto, le pegaron un tiro en el ojo izquierdo y cuando nosotros nos enteramos porque nos avisaron, yo vivo en el fondo, salimos corriendo todo y al verlo tirado como estaba, le sacamos el casco, la mochila, todo y tratamos de subirlo al auto de mi sobrino para llevarlo al hospital, a partir de ahí yo le iba midiendo el pulso en el camino y cuando ya llegó allá, ya llegó sin vida, los doctores me dejaron, pasó un rato, nos estuvieron hablando y bueno después yo lo pedí que quería verlo, nos dejaron verlo y ya estaba todo desangrado totalmente ¿Tenía el casco puesto él? No, el casco quedó acá porque se lo pudimos sacar para ver si podíamos hacer algo para que él pudiera seguir viviendo Pero tiraron a la cabeza Le tiraron en el ojo izquierdo directamente Pero en el momento que le disparan tenía puesto el casco Sí, 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 porque recién llegaba, recién llegaba de trabajar, así que lo que hicieron es parar, él paró la moto y supuestamente sin medir nada Le tiraron un tiro en la cabeza y salieron disparando ¿Qué edad tenía Maxi? Él murió tirado en la vereda con la cabeza apoyada en uno de los árboles que está acá en la vereda ¿Qué edad tenía Maxi? 28 años tenía, 28 años era profesor Y tenía toda la ilusión del mundo de seguir estudiando Porque a pesar de que la economía no lo ayudaba Igual seguía haciendo lo que hacía y con esmero Y seguía, no sé yo, me llevaron a mi bebé No sé, no tengo palabras para definirlo Sí, a veces se dice en los comentarios que hay gente Que se dice, uy, sí, qué buena esta persona, era buena Si no, pero mi hijo realmente era bueno Era muy buena persona porque con la familia, con todo No tengo palabras para decir lo que era mi hijo realmente ¿Hay detenidos? No era soltero, tenía su novia que también era profesora de historia Es profesora de historia Moto nueva, por eso iba La moto la había comprado la semana pasada con los ahorros que él tenía Y la ayuda de la novia Y bueno, después que la tenía acá adentro en casa porque decíamos No la saqué porque todavía te falta la patental, el seguro, toda esa tramitación Antes había, tenía moto, estaba preocupado por los ahorros Tiene otra moto también, pero muy vieja Entonces como que no sé Nosotros siempre, cada vez que salía Como quien dice, teníamos el corazón en la boca Hasta que no lo veíamos venir Que llegaba a casa, no estábamos tranquilos ¿Llegó a hablar algo con su hijo? ¿Le dijo algo en el camino al hospital? No, nada, pobre, estaba yo lleno de sangre Derramado en sangre total Perdió tanto ¿Cuántos delincuentes, cuántos tiros estaban adentro ustedes? Un tiro, porque él, yo lo que le pude ver cuando le estaba en la camilla Un tiro en el ojo izquierdo Y después, bueno, yo no pude hablar con él Porque ella como que estaba desmayado, semi-muerto ¿Cómo está compuesta la familia? Yo tengo a mi señora y mis tres hijos Que sería él, Maxi Y mi hijo, Martín Y tengo una nena que va a cumplir 15 años De Rocío Mariel ¿Su señora? ¿Cómo se llama? Marta Beatriz ¿Estás al tanto del tema? Sí, ella está Estos son los que están en mente Estos son los que están en mente Como nosotros Le agradecemos a alguien la interés Este hombre está destruido Hay detenidos, hay gente identificada Los delincuentes Está Cristian también Habla Cristian el hermano mucho No, no, pero más allá de Cristian Quiero saber si hay personas detenidas Hay detenidos No estamos en tiempo real averiguando esto Al momento no hay nada No saben nada A ver, justamente hay una almacena acá al lado La almacena está casi cerrando la persiana Siempre hay movimiento de gente que viene a comprar Hay testigos, cámaras de seguridad Digamos, hay unos supuestos testigos Que fueron a testificar de lo que vieron la moto Y bueno, estamos esperando a ver si podemos rescatar de todo esto Habla con el señor de hablar de... ¿Se sabe algo de los autólogos? ¿El tío su nombre? Sí, José Taranto José de los delincuentes Vino la policía, vino la policía científica Revisaron todo Revisaron todo Como marca la ley La policía a disposición Para ir a sacar las pertenencias Pero dijo que Iban a estar el tema de las cámaras Que hay muy lejos de acá Hay cinco cuadras para... Acá están tirando la primera punta F7 Serían, acá nos están diciendo Todo en tiempo real Estamos trabajando y esperándonos en este mismo momento Serían del barrio San Alberto Yo lo que podamos decir es importantísimo Que están preocupados Realmente un amigo me estuvo averiguando algo Que es del barrio Preguntando, preguntando, preguntando Se abrió un Corsa Dos puertas Auto nuevo Un coche nuevo era Y que puedo identificar más o menos De que eran del barrio de San Alberto Que venían de aquellos lados Que creo que es de Evita, San Justo A ver, para pasar en limpio Estaban en auto o en moto Eran motochorros ¿Cuántos eran? Bueno Hasta ahí no se sabe Porque me dijeron Tira, tira